6.30 minutos. A esta hora establecemos un contacto telefónico con el presidente de Hidrocapital, Alejandro Hitcher, que nos informa sobre la situación del suministro de agua potable. Buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, bueno, aquí nos encontramos todavía en el sitio de reparación la falla que se presentó en la madrugada del día de hoy en el sistema T2, que es el responsable del suministro de agua a los municipios Yacao, municipios Sucre, municipios Latillo, y parte del municipio Libertador. Bueno, a la hora de la madrugada, la planta de tratamiento La Uberita, que es donde se reciben las aguas del sistema T2 proveniente del envase de Taguasa, empezó a presentar una remunición por el sitio de caudal, que prácticamente llevó el caudal hasta cero, que es un caudal de 7.200 litros por segundo. Inmediatamente, en hora de la noche, con la dificultad de la nocturnidad, salimos a recorrer la línea de tubería, detectando dos sitios en la noche, posibles de obstrucción de la línea Tui 2. Ya revisamos una esta mañana y esta tarde acabamos de conseguir el sitio donde está la obstrucción, en el cuerpo de albulería H, donde una compuerta giró, se rompió la compuerta y obstruyó los flujos. Estamos acometiendo la reparación en este momento y estimamos que en el transcurso de la madrugada de hoy, a principios de la mañana, ya estemos normalizando los servicios. ¿Alguna sugerencia para los usuarios del servicio de agua potable en la región? Los estanques de sus casas, el almacenamiento posible para que, digamos, afecte menos la falla y el uso, pues, racional del fluido. Esa es la recomendación fundamental, es a mantener su almacenamiento de agua en la casa para que le ayuden mientras nosotros hacemos la reparación y sientan lo mínimo posible, pues, el malestar que producen este tipo de averías en el acueducto. ¿Alguna sugerencia, presidente, para los usuarios del servicio de agua potable? Bueno, siempre. Entender que el servicio de agua potable es un servicio, digamos, indispensable para la vida. En este momento escasea mucho el agua en el mundo. Gracias a Dios tenemos un país con grandes reservas de agua y con sistemas de acueducto muy robustos, que inclusive se han fortalecido mucho con la revolución bolivariana. Bueno, hace el uso muy racional siempre del recurso hídrico para que nos dure para todos y para las próximas generaciones. ¿Asegura usted, entonces, que el servicio podría estar restablecido para la madrugada de este lunes? Sí, señor. Exactamente.